Tenemos aquí la verdadera variedad de la televisión dominicana, el alma y la voz del pueblo. Y en esta ocasión nos hacemos acompañar de los señores Jennifer Hidalgo y David Núñez, embajadores culturales del desfile nacional dominicano en Manhattan. Bienvenidos al show de Nelson. Muchas gracias por la invitación, estamos aquí en Santiago. Siempre es un placer de verdad tenerlos a ustedes aquí, y sobre todo que ustedes llevan un poco de nuestra dominicanidad a todos los dominicanos radicados allá en Nueva York. Muchas gracias por recibirnos y estamos contentos de estar en el país, no solamente a disfrutar del país, pero a promover lo que es el desfile nacional dominicano, un desfile que lo uno es todos allá, no solamente en Nueva York, pero mundialmente y también en el país. Bueno, esta es la edición número 38. Eso es correcto, sí, este es un desfile que empezó en el 1982, se fundó y se comenzó a realizar en el Área Alta de Manhattan, conocida como el vecindario de Washington Heights, el Alto Manhattan, ¿verdad?, donde viven muchos dominicanos, ¿verdad que sí? Sí. Y luego se trasladó hacia la sexta avenida o Avenida de las Américas, una avenida muy prestigiosa de la ciudad de Nueva York, y se celebra ahí ya de hace varios años en realidad, y celebrando la dominicanidad de una comunidad que trabaja, una comunidad laboriosa como es la dominicana allá en Estados Unidos. ¿Cuál será el atractivo de este año? Bueno, este año los invitados se van a dar a conocer en una rueda de prensa, pero el año pasado fue Charitín, la reina del desfile, de verdad que sí, y este año se van a dar a conocer algunos detalles porque todavía estamos confirmando lo que serían las personalidades que van a engalanar la carroza y esas cosas, pero pueden esperar un chorro folclórico, de verdad que sí, muchos grupos culturales, muchas personalidades, y la comunidad dominicana en general va a apoyar este desfile, y decirte que este desfile tiene alrededor de 400 mil personas, son los espectadores que se separan a observar este desfile, cada domingo, perdón, el segundo domingo de agosto, que en este año cae el 9 de agosto. Domingo 9 de agosto, y cabe resaltar no solamente que es un desfile del cual nosotros los dominicanos disfrutamos, sino la gran cultura latina que reside allá en los Estados Unidos, como son los mexicanos, peruanos, puertorriqueños, en Fuega Cabo, un sinnúmero de personas siempre se dan cita a apoyar lo que es nuestro desfile dominicano de Manhattan. En este año las personas que quieran obtener mayor información de nuestro desfile, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden hacerlo yendo a dominicanparade.org, ahí se pueden registrar y saber más información sobre el desfile, además de eso queremos informarles que el desfile dio 200 mil dólares en becas, para estudiantes de padres dominicanos, para ayudarlo, y uno de los desfiles que me ha dado dinero, recaldado fondos para educación. Como tiene que ser, bueno, muchísimas gracias de verdad, y atención a usted, siéntase orgulloso de ser dominicano y apoye este evento, nosotros siempre es un placer recibirlos aquí a ustedes. Muchas gracias, y con Dios por delante, nosotros también estaremos por allá apoyando nuestro desfile el próximo domingo 9 de agosto. Ya lo saben, nosotros continuamos con más de la verdadera variedad de la televisión americana, el alma y la voz del pueblo, show de la canción. Sí. Perfecto.